Música ¿Cómo estás? Buenas tardes. Liderazgo en Acción. Aracelio Sorno, Los Ángeles. Las bendiciones, la hora del café y tú. Hoy es un programa especial, como todos los que tenemos los jueves de 4 a 5. Hoy en particular quiero hacerte partícipe de que nuestro logo está siendo trabajado, ¿sabes? Fíjate que hay dos personas maravillosas que tú ya las conoces, pero que pronto sabrás quiénes son, que están trabajando maravillosamente en darnos una nueva imagen, una nueva imagen para ti. Un logotipo que diga más, más de lo que es Liderazgo en Acción. Lo que es para mí, lo que es para ti y lo que ha sido durante estos meses maravillosos. Porque, ¿sabes? De este año ya llevamos 6 meses. Y Natura Vite nos ha patrocinado desde el año pasado. Hoy es el último día que está con nosotros, así que pon atención en su música. Y hoy te voy a dar correos que tienen que ver con Natura Vite. Si no te los doy hoy, no te preocupes. Te los voy a dar en los siguientes programas. Lo importante de todo esto es que hoy sepas que la compañía maravillosa de Los Ángeles, la compañía de tus bendiciones y de la hora del café, de ti y de mí juntos, de ti también, nos va a permitir reconocer qué hemos hecho. Porque hemos trabajado muchísimo hoy, todos estos meses y los meses desde el año pasado. Fíjate que hay nuevos cambios. Cambios que no solo tienen que ver con el logo de Liderazgo en Acción. Por eso hoy tenemos un cuadro precioso que está jugando con nosotros todavía. Lo que necesitamos es empezar a crear. Aquí hemos hablado, debes de recordarlo, de la importancia de creer y de crear. Y lo estamos haciendo también nosotros para ti. Oye, y lo mejor de todo es que hoy tenemos que ver nuevamente las cosas maravillosas que hemos revisado durante estos meses. Los programas anteriores, las visitas maravillosas y todo lo que has aprendido. Y todo lo que viene, los cambios que vienen, que son verdaderamente maravillosos. Sé bienvenido a la hora del café, a Liderazgo en Acción. Y vamos entonces, juntos, a poder descubrir las nuevas cápsulas de las que va a estar compuesto el programa. Fíjate que cada programa va a tener una cápsula especial, aparte de nuestro invitado, como ha venido siendo. Y estas cápsulas tendrán que ver con aquellos descubrimientos que hagamos en las diferentes áreas que visitemos. Y por supuesto, de cada uno de nuestros invitados que están en la mejor disposición de seguir ofreciéndote cosas maravillosas, como las que ya te hemos dicho durante todos estos meses. Te has sentido cómodo, te has sentido bienvenido, te ha gustado. Hoy también quiero invitarte a un evento maravilloso que voy a llevar acá. Fíjate que el día 26 de julio voy a dar iniciaciones Reiki. Ya te había comentado que soy máster Reiki y que puedo hacer este tipo de cosas. Por ahí ya anda mi correo, anótalo, inscríbete, ven, participa de la maravillosa opción que nos dio el maestro Usui Sensei, el maestro de Reiki. Él nos dijo con mucha claridad que el objetivo de los reikistas es que en cada casa, en cada lugar, exista una persona mínimo que sepa Reiki. ¿Sabes por qué? Porque es la manera de autosanarnos y de sanar a nuestra familia y de crecer. Pero no solamente física y mentalmente, sino también espiritualmente. Y si tu crecimiento es completo, estás creando un liderazgo en acción. Que eso es a lo que nos hemos dedicado todos estos meses. Así que te invito, ven, vamos a estar en la deportiva el día 26. De 9 a 2 de la tarde voy a ir dándote los datos y los detalles para que puedas participar. Puedes escribirme mi correo y de manera personal voy a decirte dónde, qué tienes que llevar, cómo tienes que ir vestido y por supuesto de qué trata. Allá vamos a entregarte un documento por escrito donde tú vas a poder estudiar durante 21 días. Y tu iniciación va a ser un día especial para ti, para mí y para todos los que participamos. Conforme pase el programa, tú vas a ir viendo al maestro Usui Sensei. Aquí, nuestra producción, que es una maravilla, nos va a poder pasar las imágenes del maestro Usui Sensei y de lo que es Reiki. Ya hemos hablado contigo de lo que es Reiki. También hemos hablado contigo de lo que es la meditación. Hemos hablado de qué es, por ejemplo, una maravilla que es el coaching. ¿Recuerdas? Lo trabajamos con Grupo Sir. Pero también hemos hablado de la maravillosa que es la opción de poder ser tú mismo y crear aquello que te gusta. Y para eso, nos ayuda a permitir ir purificando tu mirada y poder llegar a aquello que tú quieres. Has oído hablar mucho de Reiki, pero ahora participa. Hazlo tú también. Y allí también haremos una práctica. Y allí también, posterior, haremos una reunión donde nos vas a platicar tu experiencia. Y las vamos a traer al programa para que todos aquellos que esta vez no puedan ir, puedan ir la siguiente. No lo olvides, el día 26 de julio. Oye, y te tengo otra noticia. ¿Tú te acuerdas que en nuestro programa vino el ingeniero Zamora? ¿Lo recuerdas? Y él nos ofreció ser nuestro patrocinador. Justamente estamos trabajando en una nueva imagen para ti. Y todo esto es gracias a un gran corazón generoso, el ingeniero Zamora. Pero no solo él. Aquí están las otras dos personas maravillosas que tú vas a ver que nos han estado ayudando para crear, por supuesto, la nueva imagen. He trabajado también. ¿Te acuerdas que soy arquitecta? Que tengo una maestría en investigación y docencia. Bueno, eso es lo de menos. Solo te lo recuerdo para que nosotros podamos saber que este trabajo que se está haciendo es un trabajo profundo, serio. Y por supuesto, con todo el corazón, para ti, para mí, para el programa. Para generar una energía para todas esas cooperativas y todas esas empresas que van y ya están haciendo lista para venir a ofrecerte la forma en que han trabajado. La forma en que han dejado de usar la palabra trabajo para producir ahora un quehacer, un quehacer colectivo. Eso es liderazgo en acción. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de dos líneas maravillosas. No las has olvidado, claro. Por supuesto que no. Y una de ellas es las economías, ¿lo recuerdas? Solidarias, claro. Y recuerdas que aparte de economías solidarias, ¿sí? ¿Ya lo tienes? Claro, por supuesto. También se trata de hacer realmente un equipo de trabajo. No es único. Y sobre esto, tú vas a poder identificar una y otra vez lo maravilloso que es tener este horario para ti. Oye, no te vayas. Quédate con nosotros. Es la hora del café. Y en unos segundos volvemos contigo porque tienes que ver todo lo que sigue. Y las nuevas cosas que el programa tiene para ti, que hoy te voy a platicar, ¿sabes? No te vayas. La hora del café. Liderazgo en acción. Liderazgo en acción. Liderazgo en acción. Liderazgo en acción.